Al finalizar la posesión canónica de Monseñor Gabriel Ángel Villabao Centunja por medio del canal TeleSantiago, Monseñor se dirigió a todos los feligreses dando palabras de agradecimiento y también de esperanza en este nuevo camino que el Señor le encomienda. A eso nos ha llamado el Señor, anunciar la buena noticia de la salvación. Desde allí se desprende todo lo demás, la cercanía, el acompañamiento a los distintos sectores de la arquidiócesis, a las instituciones, a las personas, a los grupos parroquiales, a todos, será la cercanía, el acompañamiento espiritual. De luego todo lo que esté en el orden de lo que significa para un obispo, el oficio de enseñar, realmente la transmisión del Evangelio, la tradición viva de la Iglesia, santificar con la celebración de los sacramentos y gobernar que es servir. El nuncio apostólico en Colombia presidió esta ceremonia, aunque privada, con muchos significados para la Iglesia Arquidiócesana de Tunja. Es un momento de gracia a pesar de las circunstancias y hemos querido mantenerla a pesar de toda la situación negativa, precisamente para que Tunja tuviera su pastor ya en funciones, podemos decir, para acompañarlos precisamente en este momento difícil. Pero para todos, pensando además, más allá de esta pandemia que nos afecta, es el tener una guía en el camino hacia Jesús, es la función del obispo. El nuncio habló del desempeño de Monseñor Gabriel Ángel en la diócesis de Ocaña y cómo fue destacado en estas tierras por su desempeño al nuevo arzobispo de Tunja. Les hemos dado, Santo Padre, y yo en alguna manera, porque he tenido que buscarlo, un gran pastor, pastor que se ha fogueado en una región muy difícil de Colombia, y ha iniciado su ministerio episcopal en una de las zonas más violentas y más necesitadas y ha sabido conducir a su pueblo, ha sabido arriesgar su vida por su gente, ha sido respetado incluso por las guerrillas, por los criminales, y me parece que es el hombre justo para dar un nuevo impulso a la vida de esta Tunja que está cambiando. La ceremonia con la feligresía católica de esta ciudad se hará luego que pase la emergencia sanitaria del coronavirus.